buenos días qué tal la cochinita caribeña una creatividad tuya me gusta inventar como digo a veces así como mamón cocina de autor preparé una cochinita la horneé en un horno convencional la adobé con un adobo que compré en Belice es muy parecido al adobo regional y luego ya le eché pues lo que se me ocurrió y quedó buena no sí lo que pasa es que también atenerse o basarse en el guión en el librito tradicional pues sí te van a salir bien los platillos pero así se han hecho descubrimientos asombrosos de hecho hay muchos restaurantes que tienen comidas de autor como les denominamos que son los que ellos precisamente con su experiencia en sabores conocen los sabores los efectos de cada especie entonces combinan y hacen sus propios platillos sí es muy importante y se han generado productos muy exitosos pues aquí este es uno de ellos aquí estamos comiendo, desayunando buenos días a todos nuestros televidentes Chetumal TV, Cancún Channel y Grupo Contrapunto gracias por permitirnos compartir invité a mi amigo Javier Chávez Atasca periodista muy reconocido en todo Quintana Roo ex corresponsal del proceso colaboraste un tiempo en una edición especial de Proceso Sur pero estuve más tiempo en la jornada fue un proyecto que te sacaste con Martín Morita fue de él, de Martín Morita Cancino en Paz Descanse y pues lo apoyó Rafael Rodríguez Castañeda entonces director general del proceso allá a inicios de 2000 y estuvo muy bueno el proyecto duró bastante yo lo recuerdo perfectamente y precisamente invité a desayunar a Javier Chávez porque le estaba mostrando el proyecto perdón el proyecto de Chetumal TV aquí en las instalaciones lo que estamos haciendo estamos adecuando cada espacio acorde a lo que vamos a hacer yo creo que lo vamos a inaugurar justo en el aniversario del Contrapunto el 8 de abril ya muy cercano ya está muy cercano y pues estamos en todos los detalles vamos a tener un estudio de grabación croma un departamento de edición y producción donde vamos a contratar a un grupo de estudiantes a los que además se les vamos a pagar por supuesto o sea algunos van a ser practicantes pero de todas las van a tener una retribución económica y en la misma casa tener diferentes locaciones para hacer programas de distintos estilos que también eso vale la pena ¿no? muy completo ya te lo mostré todo ya me mostraste hicimos el recorrido y me parece que es un proyecto muy complejo y sobre todo que hace falta en la capital tú ya estás pues ya consolidado en Cancún Cancún Channel y ahora pues la capital tiene digamos su propio desafío ya es otro tipo de trato otra perspectiva otra situación que tenemos o sea muy diferente claro el producto periodístico pero sí es una aportación que queremos hacer y que vamos a hacer con mucho gusto y bueno a lo que nos tuvo que chencha ¿no? el tema de hoy ayer este grupo ¿cómo se llama? este Mastel Fuerza Nacional algo así avanzada nacional ¿verdad? avanzada nacional como nos dijo Verónica es un grupo que se forma pues obviamente para promover y y hacer el activismo necesario para que Marcelo Ebrard sea presidente de la república primero candidato y después presidente ellos quieren que sea candidato por Morena lo cual vemos un poco complicado ¿verdad? pero no es imposible yo ayer bueno todo el equipo de Cancún de Iniciatumal TV fuimos a la rueda de prensa que convocaron a las 10 de la mañana que por cierto ahorita a las 10 en Cancún van a tener otra rueda de prensa pero ya con la gente del norte del norte de Quintana Roo fuimos a la rueda de prensa empezó tarde eso bueno ya es algo normal muy mexicano muy mexicano empezó tarde por un lado y por otro lado no tenían yo creo que bien establecido cual era el formato de la rueda de prensa y entonces ¿qué hicieron? una de dos o improvisaron o hicieron lo primero que se les ocurrió o sea es decir se supone que es un un grupo que debería estar bien organizado si no están bien organizados para una conferencia de prensa ¿cómo estarán organizados para el activismo político? es la primera pregunta que me viene de la mente y la figura más visible de Julián Ricalde Julián Ricalde fue la figura más visible por ahí estuvo Alfaro Llam de Carrillo Puerto ahí fuimos a Chicato ¿sí? Adrián Chicato Adrián Chicato famosísimo Adrián Chicato quiso ser candidato independiente y bueno no se animó él realmente tuvo el impulso en el gobierno de Joaquín en Dixías donde muchos tuvieron impulso en esa época que no lo hubieran tenido en otra oportunidad y fue subsecretario de gobierno al inicio de la gestión de Carlos Joaquín y renunció estrepitosamente le renuncia a Francisco López Mera sí porque quería operar políticamente o sea quería echar grilla y López Mera le dijo no esta secretaría ya no ya no hace operación política o sea ¿de qué me estás hablando? nunca hizo operación política por eso lo demostró por eso o sea quería si ni yo hago operación política le dijo Francisco López Mera no lo quieres hacer tú sí no nos metas en problemas ahora Marcelo Ebrard me tocó ver algún tipo ahí de lonitas ahí de ya la promoción en algunos hogares de Chetumal el carnal Marcelo ¿no? recordando al compañero de Pintán sí como no películas muy exitosas en las décadas de los cincuentas y sesentas ¿no? de comunicidad de comunicidad y ahora pues queriéndole dar ese baño de pueblo a Marcelo Ebrard que es ahora sí digamos el la antípoda al opuesto al político a lo que pregona López Obrador es un político fifí realmente Marcelo Ebrard no me lo imagino bailando charleston por ejemplo como bailaban este Marcelo ¿no? exacto con su traje de pachuco ¿no? ándale no no es el estilo de Marcelo y sin embargo en política pues hay que vender el producto claro mira esta rueda de prensa nosotros nos retiramos como casi a los 30 minutos 30 minutos casi de todos los que estaban en la mesa principal se empezó a representar uno por uno y a cada a cada presentación de cada personaje eran aplausos obviamente de los que iban a seguirlos ¿no? si una lluvia de lojos mutuos ¿no? o sea no viene al caso no viene al caso o sea es como es como por ejemplo que estás presentando a la quinceañera y llegan los invitados y cada uno se empieza a presentar y dura cuatro horas exactamente o empiezas a presentarle a los invitados a toda la familia sí le presentamos al papá y dice eh bravo bravo y luego la mamá y luego el hermano y si tienes cinco hermanos ya se jodió la cosa sí el compadre a la madrina al padrino y si tuvo padrinos como se acostumbra en algunos casos de todo pues se hace más larga la fina y sobre todo estas conferencias de prensa estas presentaciones en sociedad valga el término tienen que ser muy breves a lo que vas lo concreto y en este caso por ejemplo si tú pierdes el tiempo diez minutos en una presentación es una eternidad claro no 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 es muchísimo se necesita solamente la intervención y la exposición muy corta por ejemplo Julián Ricard de listo era 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 como como simplemente hacer saben que miren nosotros somos avanzada nacional vamos a estamos trabajando desde tal tiempo hasta ahora porque queremos que Marcelo Ebrard sea el candidato de Morena y está conmigo tal 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 de tal cargo si le aplausos por favor para que sea dinámico y vamos a permitirle a la prensa que haga sus preguntas y respuestas punto no fue así nos retiramos no llegamos hasta las preguntas y respuestas a mí me hubiera parecido muy interesante pero realmente ya no era más que nada por respecto a los que nos estaban viendo a mí me pareció interesante preguntarles si ellos eran gente de Morena o gente de Brat porque no es lo mismo acuérdate que cuando Andrés Manuel López Obrador fue aspirante y luego candidato a la presidencia y hasta la fecha están muy marcados hay un grupo muy grande que son obradoristas o sea seguidores simpatizantes algunos cuates otros amigos de Andrés Manuel López Obrador que no tienen la ideología y la lealtad hacia Morena sino están en Morena por Andrés Manuel López Obrador muchos desprendidos del PRD que siguieron a López Obrador él fue candidato presidencial en tres ocasiones ahora sí a la tercera fue la vecina y con su propio partido y era perredista dos veces candidato del PRD a la presidencia 2006 y 2012 ya en 2018 cuando había creado su partido Morena él conquista la presidencia y del PRD se desprendieron muchos para apoyar a López Obrador lo que explica que permanezca prácticamente desintegrado el PRD exactamente esa es la razón por la que el PRD desaparece casi casi bueno hay otro sector que sí son de Morena que nacieron en Morena que también simpatizan con Andrés Manuel López Obrador pero que dicen yo voy a hacer a seguir a quien quede como candidato de Morena pero por ahora estoy apoyando a Ebrard si después queda Claudia Sherman o queda Monreal o quien quede nos sumamos al candidato o sea son más fieles a la a la bandera de Morena tal vez sean los menos no lo sé pero ese es otro sector y hubiera estado interesante preguntarles cuál es su definición de ellos si son hebradistas o no sé cómo llamarle seguidores de Ebrard simpatizantes carnalistas o carnalistas de Ebrard o o sea esos son los que van a seguir a Ebrard se vaya donde se vaya si no no queda como candidato de Morena y se va como candidato de MC allá lo van a seguir si no se queda en Morena y se va como candidato de la alianza PAN PRD PRI allá lo van a seguir esos son los fieles seguidores de la persona los que están por convicción y quienes son los que están realmente con Morena eso hubiera estado interesante saberlo pero bueno no llegamos a ese punto y ahorita que estamos tocando temas nacionales yo creo que vale la pena hacerle honor al título de este programa AMLO revive la CONAGO la CONAGO es la confederación es confederación nacional de gobernadores si es así verdad o coordinación es confederación nacional de gobernadores confederación nacional de gobernadores la CONAGO la CONAGO se forma con Vicente Fox los periodistas se repliegan se atrincheran en la CONAGO y fue verdaderamente un factor de presión para condicionar políticas de Vicente Fox Fox no podía gobernar si no tenía la venia de la CONAGO y eso eso le ayudó al PRI precisamente a no estar débil a continuar a pesar de que no tenían un presidente de la república tenían la fuerza de los gobernadores que era casi casi lo mismo como si tuvieran el presidente de la república muchos gobernadores se replicen en aquel entonces y bueno ahora ya se revive pero ya ahora si ya controlada del todo por López Obrador le va a servir para los objetivos pero hay que decir a la gente creo que una de las tareas principales de Andrés Manuel López Obrador cuando entró al gobierno fue el aniquilar la CONAGO ¿por qué? porque quisieron hacerle lo mismo que a Fox y no te acuerdas cuando él de hecho uno de los infiltrados era Carlos Joaquín o sea porque Carlos le hizo varios favores estando él del lado de los panistas teniendo el pan muchos gobernadores de alguna manera Carlos jugó un papel sustancial ahí es donde creo que empezó a enamorar a Andrés Manuel ¿no? Carlos Joaquín fue fiel a sí mismo ¿no? a su proyecto y de hecho le sirvió mucho estar soltero valga la expresión políticamente porque podía controlar manipular al PRI controlaba al PAN al PRD fue el que impuso la mayor parte o si no todos los candidatos en muchos procesos en los procesos electorales ¿no? o sea él él tuvo esa ventaja como gobernador pero finalmente nunca se afilió al PAN bueno estratégicamente participando y el PAN lo presumía como un producto propio claro y por eso precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador ve que le están empezando a cerrar la pinza y aún con sus infiltrados no podía él detener la avalancha de la CONAGO se le ocurre buscar la forma de dividirla y le empieza a dividir digo esto es una especulación basada en alguien que me filtra que provoca que gobernadores independientes y de movimiento ciudadano quieran formar una mini CONAGO que no recuerdo como se llamó ¿no te acuerdas cómo se llamaba? la que el Bronco el gobernador de Guadalajara de Jalisco Alfaro eran como siete y estaba estaba también Carlos Joaquín o querían sumarlo no recuerdo muy bien si llegó a estar o no eran algunos gobernadores del PAN y de movimiento ciudadano e independientes en el caso del Bronco ahora en el caso de Vicente Fox fue otra circunstancia la que el enfrentó nunca hizo o quizá lo intentó en un inicio con la adolescencia del gobierno del cambio a partir de 2000 pero nunca se fue a fondo a la yugular de los mandatarios cristas que mantuvieron sus estados mantuvieron el control ¿qué ocurrió? toda la fuerza del foxismo se concentró en él y ya no conquistó más territorio el problema de Vicente Fox recordemos es que él no sabía hacer política la que hacía política era Marta Sagún y obviamente una política muy muy rústica muy diferente a la con poca inteligencia voy a decirlo así con todo respeto para las mujeres porque te dice alguna mujer ahorita y te linchan con todo respeto no es que la señora era muy inteligente muy hábil pero pues obviamente no tenía la capacidad como para gobernar un país había sido su vocera en la campaña y tenía mucha experiencia contra el noxias entonces Vicente Fox tenía un proyecto de estado él gana y él gana con una efervescencia tan arrolladora que las mieles del poder lo endulzan tanto y no le permiten usar el ser de nación y un proyecto personal entonces le suelta el poder a varios pone un secretario de gobernación muy débil Santiago Cris Miranda muy débil que ahorita tiene más experiencia pero sigue teniendo falta de habilidad muy timorato muy timorato entonces y si tú eres un gobernante que te gusta la falándula si eres un gobernante que te gusta la popularidad el populacho tienes que tener un secretario de gobernación que sepa operar políticamente que sea político porque si no estás jodido no te parece conocido el escenario si claro yo puedo retroceder al 88 Carlos Salinas de Gortari gana la elección o lo hacen ganar la famosa caída del sistema cuando el secretario de gobernación era Manuel Bartlett Díaz ahora es titular de la Comisión Federal de Electricidad con López Obrador y en aquel entonces elige un supergabinete en todas las líneas pero hablando solamente del secretario de gobernación manda llamar a Fernando Gutiérrez Barrios solicita licencia como gobernador de Veracruz y queda en su lugar Dante Delgado Ronaldo actual senador y mando real de Movimiento Ciudadano bueno ese personaje uno de esos necesitaba Vicente Fox claro para él poder seguir en la farándula y hacer lo que tenía que hacer uno fuerte pero negociador operador realmente político sin duda y entonces que sucede que gente muy hábil del sistema a nivel nacional empieza a hacer la narcopolítica y es ahí donde aparece Genaro García Luna precisamente muchas de las cosas que que en determinado momento debía de decidir el secretario de gobernación decidía García Luna y ya con Felipe Calero desde Fox estaba en otra posición con Fox estuvo en el AFI ya estaba ya metido así es en una posición ya muy de mucho manejo ya inicia con Fox o había estado desde antes pero ya visible visiblemente y con mucho poder empezó lo dejaron y entonces bueno ese es el medio del asunto la Conago pierde fuerza con Andrés Manuel López Obrador prácticamente tú dime cuántas notas en los últimos cuatro años sobre la Conago has escuchado solamente el primer año de Fox solo que hay un detalle en este momento por eso la circunstancia política es diferente o sea quiénes son los que pueden ser reclutados para formar parte de una Conago que haga el contrapeso que se atreva al menos a decirle señor presidente no son las cuatro de la tarde son las dos de la mañana o sea ninguno quedan pocos si los hay claro pero cada vez los puedes contar ya con los dedos de una mano o sea Samuel García en Nuevo León Alfaro en Jalisco en Yucatán Mauricio Vila Dosal ese ciberdero panista pero ya también el Estado de México el Estado de México que según muchos lo está entregando el PRI a Morena a Delfina Gómez si porque las encuestas dicen que no va muy arriba Delfina no pero que sin embargo ya está pactado que Delfina gana pero es bueno es una especulación entonces quedan contadas fichas como los perritos que tenían entonces bueno para poder en contexto nuevamente la Conago es una agrupación por decirlo de alguna forma de todos los gobernadores del país de todos los gobernadores de México un gobernador obviamente es por cada entidad federativa entonces estos gobernadores se reúnen para realizar proyectos y planes que le proponen al poder ejecutivo federal en este caso Andrés Manuel López Obrador para que obviamente sea justa la repartición y etcétera etcétera o sea se forma precisamente con esa perspectiva dicen a ver llegó Vicente Fox al poder y resulta que los panistas quieren hacer las cosas de su manera entonces se forma la Conago y los gobernadores presionan al poder federal ejecutivo para que sean justos en las reparticiones de participaciones federales de programas sociales etcétera 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 cuando Andrés Manuel López Obrador llega al poder y se da cuenta que lo van a presionar para otros intereses que no le convenían a él busca la forma de aniquilar la Conago y se adormece por más de tres años pero llega 2023 estamos a un paso de la elección para suceder Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores juegan un papel fundamental en esta sucesión presidencial y tiene mayoría de gobernadores morenas creo que tiene 23 ¿no? sí una cantidad como 23 entonces si Andrés Manuel revive la Conago hace que empiecen a interactuar entre los gobernadores y crea vínculos para la negociación entonces aquellos gobernadores que son muy panistas o muy priistas o muy de oposición a Morena si empiezan a interactuar con los de Morena habrá la oportunidad de que puedan negociar y entonces ganar la elección presidencial que es la que le interesa a Andrés Manuel yo creo que está más preocupado por por quién va a sucederlo a él que por una presidencia municipal o un congreso local o o sea el Estado de México si le interesa por el peso político poblacional que nacieron en este año y lo da por ganado o hay al menos esta tendencia López Obrador pues ahora sí una figura de él ¿no? de Elfina Gómez y cayendo en el Estado de México pues quedan mucho más fortalecidos los gobernadores han sido en la época del PRI los que han operado ¿no? los que han hecho ganar al candidato es el equivalente a contar con la mayor parte de alcaldes y querer hacer ganar un candidato a la gubernatura sea Quintana Roo o cualquier punto del país sin duda estos son los los estados los gobernadores ahora ¿le funcionará realmente esta estrategia Andrés Manuel? Esa es la pregunta Él tiene la formación digo se formó en la escuela PRI y la ha perfeccionado o sea tú ves los programas sociales tan eficaces ¿no? la entrega directa y el agradecimiento ¿no? o sea eso conquista electores ¿no? eso es digamos una escuela PRI pero perfeccionada por él él le encontró fallas y ahora sí la dejó bien afinada para que le sea funcional si le va a funcionar según su lógica tomando en cuenta que no haya una deserción si hay un conflicto una ruptura una fractura por ejemplo que Marcelo Ebrard se salga porque se sigue fortaleciendo Marcelo Ebrard se sigue alimentando sigue ganando kilos de competitividad y va a esperar hasta el último segundo para poder para decirme abandono el bar me voy a competir y lo seguirá el senador Ricardo Murreal el presidente tiene un pacto ahí se van juntos tomaditos de la mano y van a ser digamos dos gallos de pelea este pues ahora sí duros de pelar ¿no? sí imparables yo creo que bien le pueden ganar a Andrés Manuel y toda su popularidad quizá no imparables Jonathan pero muy competitivos o sea llega una final no sé el campeón del mundo llega uno ahí como en nuestra ligilla ¿no? que no das un peso por ellos y dices bueno el campeón es imposible que lo derrote lo que pasa es que ya están muy metidos en todas las entrañas en todos los estados de la república en todas las entrañas del activismo de la sociedad de los sectores me refiero a Ebrard y a Monreal yo sí creo que puedan competir contra contra la candidata de Andrés Manuel sería un quien vive como se dice coloquialmente o sea un choque realmente de del MET del Tren Maya ¿no? el Tren Maya el Tren Maya contra el Tren Maya eso sería el Tren Maya contra la línea 3 del Metro contra la línea 3 del Metro saludos a Claude Sheinbaum e incluso a Marcelo Ebrard ¿no? la línea 2 del Metro ¿no? la línea 2 del Metro fue la que le salió él fue la que la creó sí claro que le falló un choque de esa magnitud entonces nada para nadie la favorita en el papel será Claudia Sheinbaum sí porque pondrá gobernadores todo el presupuesto la maquinaria López Obrador pues quebrantando la ley electoral y veladamente en cada mañanera señalando que Claudia ha hecho un buen papel en la Ciudad de México o sea ese tipo de mensajes que sí calan hondo porque al que coloque López Obrador aquí hay un político muy desprestigiado y lo has de conocer Otoniel Segovia si a Otoniel Segovia lo lanzan como candidato a la presidencia a lo mejor compite porque lo bendice López Obrador claro o sea de ese tamaño el poder así lo hemos visto desde 2015 antes de que Morena sea incluso gobierno sí es una figura muy fuerte cuando empezó como partido en 2015 participaron en una elección y muchos de los que bueno en el 2016 ganaron los diputados de Morena y no hicieron campaña bueno los 2018 no 2016 con Carlos Joaquín acuérdate los tres diputados el de los 7 millones ah aquellos diputados que eran dos pluris ¿no? tres pluriluminales en el congreso local y sin hacer campaña Silvia no me acuerdo López pero hubo uno que se jactó de que recibió 7 millones sí sí ganaron sin hacer campaña ¿no? así es sí y yo creo que volviendo al punto del del título hay dos respectivas uno era AMLO Revive la Conago y el otro es Mara Lezama entre Sheinbaum y Ebrard está muy marcado que la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo pues está jugando esos dos papeles ¿no? está por un lado apoyando y ayudando a Clara Sheinbaum de hecho ha girado instrucciones para una de sus operadoras que se llama María Eugenia Córdoba que es la que se encarga de visitar a todos y les pone la lona de Sheinbaum les toma la foto y todo aunque después la quiten no importa lo que quiere ella cumplir con esa imagen que le mandan al equipo de Sheinbaum para que digan mira la gobernadora si te está ayudando oye luego llega Félix José Escanto y la destruye ¿no? ¿te acuerdas? si me acuerdo y este y entonces ella está tratando de cumplir creo que su cerebro lo tiene en Sheinbaum porque Sheinbaum obviamente fue la que le ayudó con Andrés Manuel López Obrador para que Rafael Marín Molinedo no la como se dice coloquialmente no la jodiera cuando ella aspiraba a ser candidata a gobernadora esa disputa que hubo entre ellos dos entre Rafael Marín Molinedo y Mara Lezano subió de tono en un momento subió de tono primero contó mucho que Rafael no se decidía porque si él se hubiera decidido creo que él sería él hubiera sido el candidato pero entre su indecisión avanzó rápido Mara y no aprovecharon tampoco el famoso 9 de noviembre del 2020 entonces ¿qué sucede? que cuando ya se decide Rafael ya era demasiado tarde ya María iba muy avanzada y ya se había reunido con Sherman ya habían hecho los pactos políticos de hecho ella publicó una foto con Cleber Sherman y Claudia se encarga de convencer a Andrés Manuel López Obrador de que la apoyen porque el niño verde y los del verde ya estaban más que convencidos de que querían quemar afuera ¿no? ella hizo los amares acuérdate la declaración de Pablo Mustamante que era entonces líder o dirigente estatal del partido verde que dijo que matemáticamente no había la forma de que no fuera candidata a Mara entonces ella tiene su mente su cerebro con Claudia porque sabe que le conviene que Claudia quede porque además es una instrucción del presidente pero estoy convencido de que tiene su corazón por el lado de Ebrard al que quizás le convenza más por el nivel que tiene de conocimiento de experiencia tienen muy buena muy buena relación Ebrard y Mara Lezama hasta donde yo sé y los verdes también sí los verdes también y acuérdate que Mara tiene un corazoncito verde que son los que realmente la impulsaron y la ayudaron a llegar al poder y retrocediendo un poco en la historia Manuel Camacho Solís fue regente de la Ciudad de México y en ese entonces Marcelo Ebrard trabajó con él y es ahí cuando crean el verde ecologista sí efectivamente en la época de Carlos Salinas sí en el en mil novecientos noventa no en el ochenta y nueve fue su primera presentación como partido político nacional sí y si no me equivoco en el noventa y cuatro fue su primera elección cuando compite Jorge González Torres papá del niño verde el papá como candidato a la presidencia de la república sí obtuvo un dos punto ocho por ciento algo así de votación elevadísimo muy elevado para hacer un partido nuevo claro pero además porque entran con una perspectiva muy fresca ellos enarbolaban un tema que empezaba a estar de moda sobre la defensa del medio ambiente y la ecología sí 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 el medio lo medio ambiental la ecología la protección del entorno ecológico sí vende mucho claro y además el eslogan era muy pegador de Jorge González porque su eslogan era una sola frase y su mercadotecnia política era muy peculiar decía integrémonos y entonces aparecían todos abrazándose así mientras otros eslogans otros spots o publicidad de otros candidatos incluyendo el de Cedillo eran muy fríos sí el de Jorge Rodríguez Torres era muy muy social y muy muy bienestar para su familia el de Cedillo sí muy ex y sí cumplió ¿no? para su familia nunca los mintió nunca entonces yo considero que nuestra gobernadora Mara Lezama está entre Sherman y Ebrard entre el espada y la pared entre la mente y su corazón sí aquí ha quedado muy claro que Claudia Sheinbaum es la candidata del presidente pero más bien la visible ¿no? la que él ha lanzado la que ha desgastado el tema del metro en la Ciudad de México y otros temas muy importantes y no cuaja su candidatura porque debemos señalar que los tiempos del INE son otros y esta campaña ya empezó ya están en campaña podemos decir que son movimientos de simpatizantes pero es pinta de bardas propaganda descarada y eso también hay que tomarlo en cuenta la guerra ya empezó y aquí en este caso yo me atrevo a comparar la situación con el proceso local del PRI del 98 ¿cuántos aspirantes del PRI a la gubernatura para relevar a Mario Villanueva? eran al menos diez ¿sí? después se redujeron a tres y ya ahí ya fueron tres precandidatos ya registrados registrados pero estaban pero estaban desde Salaster Musa Simón en Paz Descanse que ella fue y sí compitió en la interna ella sí José González Zapata exalcalde de Cancún en Paz Descanse porque Polanco Zapata Joaquín González Caso Carlos Cardín Pérez en fin una lista muy larga de aspirantes del PRI solo llegaron tres bueno aquí en este caso es más corta la lista pero incluso hasta Gerardo Fernández Moroña hágame el favor ¿no? sí claro o sea en este caso ya obliga a la definición interna de los de Morena y del Verde sí y aquí los que están creyendo que van a la segura son los que están con Claudia Schenke sí 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 yo veo una una pre-campaña no solo en Quintana Roo porque he estado en otras entidades de México en donde supuestamente el gobernante en turno está apoyando a Claudia Schenke pero yo veo una simulación de apoyo y veo más seria el apoyo hacia Ebrard sí es decir tienen muchos gobernadores esa disyuntiva entre Schenke y Ebrard y creo que ahí va a quedar la situación ahora vamos a ver qué decide el cabecito de algo y aquí hay algo muy importante también Claudia Schenke es una figura con alguna trayectoria en la Ciudad de México pero muy focalizada en la capital del país pero es una política reciente comparada con Marcelo Ebrard incluso con Ricardo que fue gobernador de Zacatecas allá por 1997 candidato incluso gobernador del PRD Marcelo Ebrard es la figura más consolidada con la mayor trayectoria no hablo yo de cualidades pero sí de trayectoria la más completa hablando a nivel doméstico de José Luis Pech Vargas en este caso Marcelo Ebrard pudo haber sido el candidato del PRD a la presidencia y le seguió el paso a López Obrador le había ganado incluso por la mínima diferencia una encuesta y le dijo a López Obrador adelante y es una deuda es un gesto que en política se debiera pagar pero no ocurre así es pues muchas gracias por venir a desayunar aquí a tu casa oye delicioso delicioso todo el escenario el todavía hay desorden porque estamos todavía montando y armando todo pero ya cuando quede bien ya te la imaginas me la imagino hay que hay que pensar en grande y creo y estoy convencido que tú lo estás haciendo con tu equipo tan talentoso ahí la llevamos muchas gracias también a usted por permitirnos llegar hasta donde nos esté viendo y pues si le gusta denle like comparta y nos vemos en la próxima buen provecho para ustedes desayunando y nos vemos y nos vemos en la próxima Gracias. Gracias. Gracias.